La verdad es que el comicio se está desarrollando con absoluta normalidad y eso también es muy importante después de tanta cosa que se planteó, que cada fuerza política tenga presencia en las mesas, que esté representada, que esté cuidando los votos de cada argentino y argentina. Invitar a todos los argentinos a transitar este día con reflexión, con serenidad, pensando en el futuro, sobre todas las cosas con esperanza. Creo que es muy importante que hoy tengamos la capacidad de saber que empezamos una nueva etapa en la Argentina y esa etapa requiere además de la buena voluntad, de la inteligencia, de la capacidad, pero sobre todas las cosas del diálogo y de los consensos necesarios para que nuestra patria recorra un camino mucho más virtuoso en el futuro. Es una elección sumamente importante, es una elección que define qué país vamos a recorrer, a transitar los próximos cuatro años. Es una elección en la que tenemos la responsabilidad de construir hacia adelante un sendero de esperanza, de confianza. Así que sí, es una elección sumamente importante y queremos que por eso se dé con la responsabilidad de todos los que intervenimos en el proceso electoral, pero sobre todo con la serenidad, con la templanza que tiene que tener un momento como este que es tan bisagra para nuestro país. Después del resultado habrá que establecer o poner, digamos, cada uno de los que tenga que fijar prioridades para los próximos días, deberá hacerlo, así que esperemos el resultado con tranquilidad, con esperanza y sobre todo con optimismo de que el futuro de la Argentina nos encuentre mejor y más unidos. Gracias.